El 12 de abril de 2004, cuando tenía 12 años, recibió un disparo de un compañero en el liceo número 13 de Maronias. Eso le provocó una parálisis en sus piernas. En estos años trabajó activamente en lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Además, está ya en facultad, está estudiando comunicación. Así que hoy en Mespertinas recibimos a Fiorella Buceta. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenida. Nos decías recién, bajando un poco lo que es el informe que hizo Daro, que estás en permanente comunicación. Sí, sí, participamos de varias organizaciones, de varios colectivos y con Federico Lezama también estamos en comunicación siempre diciendo esto, reafirmo las palabras de Federico en realidad, de que falta mucho por hacer, se ha hecho, se ha avanzado en los últimos 10 años particularmente, pero falta muchísimo para que Montevideo sea una ciudad accesible. Bienvenido. Estuviste ahora unas semanas de viaje, me gustaría que nos cuentes dónde estuviste y cómo fue para vos ese viaje en el tema de la accesibilidad en otros lugares. Sí, si hago un paralelismo, la verdad, fue uno de los comentarios que le hice justamente a mucha gente, de que, bueno, si hago un paralelismo no estamos tan mal. Estuvimos en Argentina, Bolivia y Chile con mi pareja que también es usuario de silla de ruedas y, bueno, en realidad comparando, Bolivia, por ejemplo, es un país que le falta muchísimo más que a nosotros, en infraestructura, en lugares públicos también, en las calles nomás, son de tierra, ni siquiera son asfaltadas. Entonces, bueno, como que falta mucho. Yo estuve, no estoy hablando de La Paz, ¿no? Estoy hablando de otros pueblitos, digamos, más al sur, perdón. Igual La Paz tiene también algunas zonas. La Paz tiene también, tiene muchos repechos también, entonces es como que, bueno, se dificulta un poco más circular. Metiendo brazos ahí a lobo. Sí, sí, justo tuvimos un problema con el auto, aparte tuvimos que circular en la silla y, bueno, y nos dimos cuenta de esa realidad, de que faltaba muchísimo, de que no habían cruces señalizados, ni que hablar para las personas ciegas, ¿no? O sea, estamos hablando de discapacidad física. Sordos y ciegos creo que no se tomaron en cuenta. No vi pavimento táctil, que es el que se usa para las personas ciegas, no vi en ningún lado. Pero acá hay pavimento táctil. Y en algunas zonas, sí, en algunas zonas, falta muchísimo. En la Intendencia, en frente de la Intendencia, ahí donde estaba Daro, ¿no? Sí, pero bueno, el Montevideo o las personas no vimos solo en la Intendencia, ¿no? No, obvio, claro. Entonces, sin duda que sí, hay lugares en donde sí se identifican y 18 de julio está bastante, le falta igual, le falta un montón. La ciudad vieja. La zona de los shoppings, ¿no? Sí, en algunas zonas así como comerciales, pero en realidad circulamos por todos lados, ¿no? Obvio. Y muchas veces por las paralelas, ni siquiera por las principales, por un tema de riesgos, de que tampoco están del todo, o porque no necesitas circular por ahí. Decías que te fuiste a Argentina, me quedé con la espina, que te fuiste a Argentina, a Chile y a Bolivia en auto. Sí, en auto. ¿Fueron a pasear? Sí, nos fuimos de paseo. ¡Qué aventura! Sí, fue una experiencia muy linda, la verdad, tuvimos de todo, cosas buenas y cosas malas, pero todo lo sobrellevamos y la verdad que fue una experiencia divina porque los dos usuarios de sillas de ruedas, para el público también, ¿no? O sea, para las otras personas, cuando fuimos a hoteles, la gente quedaba, alucinaba, era como... Las dos en sillas de ruedas, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Pero no hablaban antes cuando arreglaban? No, muchas veces llegábamos al lugar. Ah, caían nomás. Sí, pasa que también cuesta mucho el hablar antes porque vos le decís, mirá, somos dos personas usuarias de sillas de ruedas, necesitamos ciertas comodidades, ¿no? Uno tiene un imaginario, pero cuando llega realmente la puerta no es ancha, entonces la silla no pasa, la disposición del baño, la gente no entiende qué es ser usuario de sillas de ruedas o cuáles son las comodidades que hay que tener, que no son comodidades, ¿no? Es un derecho y es la necesidad, la necesidad de que las personas tengan que estar. No, pero como no la comprenden, a veces te dicen que sí tienen las cuestiones como que vos precisás y en realidad después llegás y no. Entonces es mejor llegar y probar, ¿no? Le cuento una anécdota que nos pasó, que es lo que más contamos porque fue como lo más chocante, que ahí sí reservamos por una aplicación un lugar que tenía el lugar de accesibilidad, decía que las dimensiones de la puerta eran amplias, tenían fotos, incluso decíamos, bueno, vamos acá a derecho, sin dudarlo. Y llegamos al lugar con mi pareja, mi pareja se bajó a tocar timbre y ya en la entrada tenía unos cuantos escalones y dijimos, bueno, debe haber una entrada alternativa, todos siempre esperanzados, ¿no? De que bueno, de que sí. Y no, la casa era en segundo piso, por escaleras, no había ascensor. O sea, una truchada lo que decían. En realidad no era una truchada, pasa esto, no entendía el muchacho, o sea, realmente el apartamento seguramente tuviera las dimensiones porque estaban en las fotos, ¿no? Y esas fotos eran muy caseras, te dabas cuenta que era el apartamento, no pudimos corroborarlo, ¿no? Porque no subimos, pero te dabas cuenta que sí, pero no tuvo en cuenta que había que subir dos pisos por escalera. Claro. Poniendo el logo, ¿no? Hay como una cosa ilógica, pero pasa. Pero lo que decía ella recién mientras miraba el informe, ¿no? Algo muy significativo, que el entrevistado que estaba con Daro, a pesar de no ser discapacitado, no tener ninguna discapacidad, los puede entender que eso es lo que cuesta de este otro lado, ¿no? Que es justamente lo que debe pasar a esta gente. Lo que destacaba de Federico y de su equipo, ¿no? Sí. El equipo de la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión, realmente entienden, entienden estas dimensiones, ¿por qué? Porque están en contacto permanente con una persona sorda, con una persona ciega, con personas con discapacidad motric, con personas con discapacidad intelectual. Entonces entienden y viven a través de nuestros relatos qué es lo que falta, qué es lo que pasa. Se me está ocurriendo que en esta cuestión de intentar sensibilizar al público general, ¿no estaría bueno hacer sensibilizaciones de este tipo? De, bueno, sentémonos en una silla de ruedas y probemos todos lo que es para poder entender lo que falta. Sin duda, yo creo que desde chicos nos tienen que enseñar. El tema es que históricamente a las personas con discapacidad se las aislaba, se las ponía en otro lugar, no compartíamos. Porque si nosotros compartiéramos y se viera que no vamos a escuelas especiales, ¿no? No fue mi caso, pero hablo de otros relatos. Si no van a escuelas especiales, no van a lugares como aislados, estarían acostumbradas ustedes y la infraestructura estaría hecha, ¿no? Para las personas ciegas, sordas, con discapacidad intelectual, con discapacidad física. No habría esta brecha que nos falta, ¿no? Si todos compartiéramos, si se entendiera que es un tema de derechos, si realmente se hicieran gestiones para que todos ejerciéramos los mismos derechos, ¿no? Porque actualmente lo que pasa con el colectivo de discapacidad es que no se ejercen los derechos. Están, los decimos, la gente habla, ¿no? Pero no se cumple. No poder subirse a un OVNIU es una falta de derechos, ¿no? Tengo el derecho que todo el mundo de subirme a un OVNIU, de ir a cualquier institución educativa, de trabajar, ¿no? Por algo que se está haciendo una ley ahora de inclusión laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque falta todavía que se entienda que es un derecho que podamos ir a trabajar, que podamos irnos a un OVNIU, visitar a nuestros amigos, ir al cine, ir a un estadio. Bueno, por ejemplo, hablando justamente del arte, ir al cine, hoy no está el cine, no están todas las películas preparadas para personas ciegas o sordas. No hay audiodescripción, o sea, falta muchísimo todavía trabajar en esos aspectos. Pero más allá de la accesibilidad en la ciudad, ¿en qué otras cosas sientes que falta trabajo? En todo, en realidad. En la discapacidad está todo por hacer. O sea, realmente se hacen, se hay avances, pero son muy pocos. Y para nosotros es nada, son pasitos de hormigas, ¿no? Porque los vivimos en carne propia. Yo salgo de mi casa y me puedo subir a un OVNIU. Y eso implica no poder ir a trabajar, no poder ir a estudiar, tener que solucionar las cosas nosotros, ¿no? ¿Cómo viniste a un OVNIU acá, por ejemplo? Bueno, nosotros como mi pareja tenemos un vehículo. ¿Qué cuáles son las alternativas? Esas son las alternativas que tenés que buscar y que no todas las personas acceden. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder a eso, pero la mayoría de las personas de institución de discapacidad no tienen los medios económicos para acceder. Y a veces tampoco su discapacidad no les permite, por ejemplo, manejar un auto, por ejemplo, hacer cosas que de repente no pueden. Si trasladarse con un jefe, no puede manejar, claro. Por ejemplo, entonces... Sí, y no hay un sistema que contemple eso, que se ponga una persona que pueda manejar o que hayan políticas que contemple esas situaciones y nos permita desarrollar nuestra vida independientemente, sin tener que estar haciendo alternativas con la familia o uno mismo, ¿no? Porque es lo que pasa en las personas ciegas. Dependen de los familiares, dependen de los amigos. No son todos los casos, hay personas que son independientes, pero en discapacidades severas, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Ahora hay un sistema de cuidados que prevé también un poco eso. Un acompañante. Pero según la cantidad de ingresos. Depende de la cantidad de ingresos. O sea, hay como mucha cosa para hacer y para entender la realidad. Claro. ¿Tú estás trabajando? No, actualmente no. ¿Estás estudiando? Sí, arranco ahora, en agosto. ¿Y en qué te gustaría trabajar? Y en comunicación y discapacidad, sin duda. O sea, en discapacidad es como lo que más me estaba trabajando en ese sector y es lo que más me motiva y es por donde me parece que me voy a abocar en trabajar en esto, en los derechos de las personas con discapacidad, siempre que esté relacionado también con comunicación, siempre o no, pero bueno, es comunicar, ¿no? Ya decirlo y hablar por los derechos de los demás también es comunicar. Sin duda. Fiorella, vos recién decías que le falta mucho a la ciudad y hoy, por ejemplo, poníamos, decíamos, bueno, las rampas que pone, por ejemplo, la Intendencia, las esquinas para bajar, está, se están haciendo cosas, pero también el usuario, el que anda por la calle a veces estaciona el auto en la rampa y en definitiva ya eso que se usaba para algo especial no se puede usar. ¿Qué te pasa a vos cuando ves esas cosas? Bueno, yo primero, si está la persona, se lo digo. Soy bastante frontal y trato de decir, en una época con mi pareja también pegábamos o dejábamos alguna notita, sobre todo en los shopping cuando se ponen estacionamientos reservados, ¿no? Sí, también. Hay como, y hay una educación que nos falta, hay el ver al otro, ¿no? Claro, porque no es sola la ciudad, la parte logística, sino lo otro. No, es lo que te digo, son muchas puntas en discapacidad, ¿no? No es una cosa sola, sino que, bueno, la educación, la sensibilización, y empezar a interactuar en las escuelas, en los liceos, en todos lados, como que empezás a tomar otra dimensión y eso ya no va a pasar, porque de repente vas a tener un amigo ciego o una persona en silla de ruedas, un amigo en silla de ruedas y vas a empezar a entender cuál es la dinámica. Nuestros amigos hoy saben cuál es nuestra dinámica. Enseguida vamos a sus casas y empiezan a correr las cosas porque saben cuál es el espacio, ¿no? Pero ¿por qué? Porque lo vivencian, porque están constantemente en contacto con nosotros. Y bueno, y eso es lo que nos falta, interactuar. Y sí, es un tema de educación, falta una campaña masiva, sin duda, que falta una campaña masiva que concientice y visibilice las ideas. Es como todo, es el feminismo ahora, ¿no? ¿Por qué tiene tanta importancia y tanto auge también? Porque se están encargando de visibilizar, que es lo que pasa. No es una cosa sola, sino que hay un conjunto, se está comunicando, por qué es necesario, por qué fue necesaria la ley que se hizo, por qué es necesario que todos apoyemos esta causa. Bueno, porque estamos constantemente bombardeados con esa información. Y el que no tiene información accede, ¿no? Y en discapacidad no pasa eso, no accedes tan fácilmente. Bueno, entonces ese va a ser tu trabajo. ¿Sabes qué te quería preguntar? Porque estábamos hablando siempre de tu pareja, tu pareja, con tu pareja hiciste el viaje, con tu pareja están viviendo juntos. Entonces, te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue la mudanza? ¿Cómo fue mudarse, vivir juntos, convivir, la convivencia? Bueno, cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos siendo Humboldt adaptado, este, y cuando nos conocimos, él ya vivía solo, y para mí fue como, no, quiero ser eso, quiero acceder a eso, a ese mundo. Antes de enamorarte de él, primero fue, guau. No, sin duda que conocí muchas personas con discapacidad y con él hubo algo especial, sin duda, ¿no? No es solamente la silla de ruedas. No, no, pero yo decía porque vivía solo, eso ya es como... Sí, no, fue como, quiero llegar a eso, ¿no? Yo vivía con mis papás, estaba, ¿no? Y bueno, yo era como, bueno, quiero llegar a ser... Independiente. Independiente, tener una casa, y bueno. Y fue así, nos mudamos enseguida, a los pocos meses, en realidad, y después decidimos mudarnos a Solimar, otro desafío más. A la pucha. Porque, guau. Que fue, claro. Es desafío tras desafío, realmente. Con las calles como están en Solimar. Y bueno, decidimos mudarnos a Solimar, que las calles no son asfaltadas. No, por eso, con las calles. Sí, y bueno. Y las cunetas y todo, o sea, es complejo. Y los pozos. Sí, sí. ¿Y por qué eligieron irse para allá? ¿Por el espacio? ¿Por tener más? Sí, porque a eso le gusta mucho, en realidad. Solimar, le encanta, ya había vivido en otro momento. Yo trabajaba allá, en ese momento. Entonces, fue como una decisión de, bueno, vamos para allá. ¿Y hace cuánto que está en Solimar? Y después conseguí trabajo acá. Hace dos años, sí. Al mes conseguí trabajo acá, de comunicación, y bueno, y decidí hacer... ¿Y qué hacías? ¿Hacías el viaje? ¿En qué? En auto, en auto, íbamos y veníamos, coordenábamos horarios entre nosotros. Sí, íbamos y veníamos. Y bueno, y nada, la casa es súper accesible. No tiene ninguna adaptación porque nosotros alquilamos, pero es bastante cómoda, es amplia. Eso es un tema, ¿no? ¿Cómo irse a ir solos? Porque ya, incluso con los padres, a veces es complicado adaptar un hogar para que sea 100% accesible. No, si es tuyo, vos lo reformás, pero como dice ella, si lo tengo que alquilar, es mucho accesible. Ahora con la ley, igual con la ley de construcción social, hay una cuestión de accesibilidad, creo, ¿no? Si no me equivoco. O sea, en las nuevas construcciones, en los nuevos edificios, tiene que haber accesibilidad. Ah, sí, sí, sí. El tema que pasa con las leyes es que muchas veces cuesta la fiscalización. Claro. O sea, sí, hay una ley, pero después para cumplirla tiene que haber alguien que esté reglamentando esa ley, que diga, sí, esta puerta tiene este ancho, este baño tiene esta accesibilidad, pero si no hay nadie que fiscalice, después hay edificios que sí, que son accesibles, que cumplen, pero hay otras construcciones que no están cumpliendo y falta eso, falta esa fiscalización. ¿Es que la oferta es como si cumpliesen cuando la venden al público, le dicen, sí, es para...? No, creo que no. Ah, está, está. No sabría decirte, pero ahí sí era más engañosa. ¿Les costó encontrar casa? ¿Les costó encontrar casa? No, en realidad fue la tercera que buscamos, pero la tercera que vimos y encontramos, y fue así, la vimos y dijimos, es esta, y bueno, esperemos de estar mucho tiempo ahí. Y no, no nos costó, pero creo que tuvimos suerte, claro. Y que además están en Solimar, que es un lugar que es como más amplio todo, digamos. Y las primeras dos que vimos, de hecho, sí o sí había que hacer las modificaciones porque tenían escalones a la entrada. Entonces, esta fue como ideal, porque no tenía escalones, nada, pero creo que fue un poco de destino, de que nosotros estábamos pensando en buscar una casa linda y la encontramos, pero no sé si sería tan fácil en otra ocasión. Fiorella, ¿y cómo fue para tus padres? Porque los padres en general son como a veces que tienden a contener muchísimo y les cuesta darles ese espacio. Me he pasado de hablar con otras personas que tienen otras discapacidades y que me hablan de que es demasiado el apego que ellos generan porque tienen miedo de que sus hijos se enfrenten al mundo. Sí, sin duda, hay un tema de sobreprotección, ¿no? No quiero que le pase más nada a mi hijo, ¿no? Pasa, o sea, yo cuando estaba trabajando también podía visibilizarlo en otras situaciones, de repente, o en otros colectivos que participo, en otros grupos y demás, pasa eso, que los padres tienden a sobreproteger, pero también parte del hijo, ¿no? De, bueno, de nosotros generar herramientas y poder decirle a nuestros padres, bueno, este momento es lo que quiero hacer, me quiero arriesgar. A uno le cuesta mucho también, ¿no? A mí me costó bastante hasta que, bueno, decidí decir, bueno, está, es hasta acá, me voy y quiero hacer mi vida, pero también fue un aprendizaje para mí el vivir sin mis padres, digamos, ¿no? El poder hacerlo sin ellos, porque yo siempre para hacer un trámite iba con ellos, sobre todo con mi mamá, para ir a un médico, y ahora voy sola a los médicos, salgo sola, me arreglo, voy a hacer los trámites, hago todo lo que hace cualquier persona, lo hacemos sola, con Enzo, siempre en conjunto, o uno o el otro, y vivimos como cualquier pareja, y resolvemos nosotros, nosotros no dependemos de nadie, por suerte, y en los lugares que no entramos, por ejemplo, ¿no? O que no es accesible, pedimos que salgan. Claro. Vamos hasta el lugar, hasta la puerta, o hasta el auto, incluso a veces pedimos que nos atiendan desde el auto, porque ya vemos que el lugar no es accesible, y les decimos, por favor, si nos pueden traer a alguien que nos atienda acá, porque, o sea, la falta no está en uno, lo que pasa. Claro, es en el otro. En el lugar que no... La independencia esta de la que hablas, o sea, esta independencia de la que hablas, que es como una segunda etapa de la independencia, en el momento que te pasó el accidente y quedás en una silla de ruedas, ¿cómo conseguiste tener esa independencia o esa fuerza de voluntad de decir yo a esto, le voy a ganar y le voy a sacar lo mejor, y voy a ser esta nueva persona o esta nueva versión de mí, va a llegar a ser algo que se pueda hacer independiente? Yo no sé si es un momento que lo decís, ¿no? Es como que se va construyendo también, también si vas interactuando, algo fundamental para mí, si es una discapacidad adquirida, ¿no? Y si es de nacimiento también es válido lo que voy a decir, es apegarse a otros, conocer a otros, saber cómo vive el otro, cómo se mueve el otro. Nosotros cuando nos conocimos, pongo el ejemplo de Enzo siempre, porque es el más cercano, ¿no? Pero cuando nos conocimos, hacíamos las cosas de manera distinta. Si bien estamos los dos en silla de ruedas, él va a rir de una manera, yo hacía la cama de otra, era como, ¿no? También tenemos nuestra personalidad y nuestra forma y aprendimos y según nuestra lesión también es lo que nos permite desarrollar las cosas de una manera o de otra. Entonces lo ideal es pegarte a otros, conocer, participar de diferentes colectivos y preguntarle, ser curioso con el otro. Decirle, ¿vos cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? ¿Cómo hiciste para que tus padres te dejaran irte? Es una pregunta que me han hecho. Es una pregunta que me han hecho. Porque cuesta, pero bueno, a veces depende también de las condiciones que se den y de buscar esas condiciones. No es solamente que se tienen que dar, sino de buscarlas. De uno ser proactivo y decir, bueno, quiero ser independiente, quiero vivir así, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo elijo vivir de una manera, podría vivir de otra, elijo vivir de esta manera y tiene que ver también con eso, con haber conocido a otros y ver que se pueden hacer las cosas, se puede trabajar, se puede estudiar y luchar por ello, ¿no? Ir por eso. Bueno, que en tu futuro cercano esté todo lo que has deseado hasta ahora, que se cumpla, bueno, esas ganas de comunicadora que tenés. Ya creo que acá se quedó demostrado, ¿no? Sí, por supuesto. Por lo pronto, te recibimos con mucho gusto siempre que necesites difundir algo más. Gracias por el espacio, es muy importante hablar de esta temática, ponerla sobre la mesa y esto que decíamos, ¿no? Visibilizar y a través de estas entrevistas es que se puede, por eso es que lo hago también, porque es fundamental poner sobre la mesa qué es lo que falta, qué es lo que se hizo, pero también qué es lo que falta. No sabes cuánto te agradecemos. Y te felicitamos. Gracias, gracias. Un gusto. Gracias.